El auditorio de señal informativa del alcalde de Guadalajara Interino, Enrique Ibarra Pedrosa, fue quien minimizó las afectaciones que causaron las lluvias de este mayo en el sur de la ciudad, a pesar de que se documentó acumulación de agua hasta un metro en la colonia Miravalle, el presidente municipal aseguró que no hubo inundaciones, sino encharcamientos. Atribuyó los daños a la acumulación de basura y no a fallas en las obras de mitigación de inundaciones que se hicieron en los vasos reguladores del Cerro del Cuatro, el DIAN y el canal de Atemajat. El alcalde de Zapatío afirmó que las obras de mitigación de inundaciones se planearon adecuadamente para no repetir la historia de pérdidas de cada temporal y que únicamente resta por terminar el canal de Atemajat y el vaso contenedor de agua del Parque San Rafael, que está suspendido, hay que recordar, por una orden judicial. Aquí aprovechó para recriminarle a los vecinos de Jardines de la Paz por su decisión de obstaculizar esta obra con acciones legales, debido a que, de acuerdo a especialistas, de no hacerse estas obras seguirán las inundaciones en la colonia de Oblatos. En el presente trienio, el Ayuntamiento de Guadalajara ha invertido 70 millones de pesos en el saneamiento de los vasos reguladores y el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, Armando Brenes, que recibió el día de hoy al alcalde de Zapatío. Al decir que estas obras no son la solución, simplemente son, pues, ayudan a mitigar y que lo que ayudaría realmente a solucionar estas inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara es la construcción de colectores profundos, lo cual requiere una inversión grande que los ayuntamientos nunca han previsto. Tan solo el proyecto ejecutivo costaría alrededor de 35 millones de pesos. El Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, como les mencionaba, retiró el día de hoy al alcalde de Guadalajara para conocer su programa de obras de este año y aprovechó para invitarlo para que los consulte en este tipo de tema. Hasta aquí mi reporte. Oye, Gina, bueno, si hablamos de que por abajo de 20 centímetros es encharcamiento, sí puede decirnos el presidente municipal que se trató de encharcamientos, pero hubo puntos de la ciudad donde se superó este nivel y, por lo tanto, pues, sí son inundaciones. Digo, más allá de que se quiera ver con criterios políticos, pues, más bien, hablemos con criterios técnicos, después de 20 centímetros de altura, pues, son inundaciones. Así es, pero de acuerdo a la visión del alcalde, decir esto sería magnificarlo. Según lo que menciona, son puntos focalizados que no representan la generalidad y únicamente fueron encharcamientos. El colector pluvial, perdón, a propósito de las charlas que tienen con constructores y demás, ya queda en sueños, ¿verdad? Así es, para este, pues, trienio, esos planes no están contemplados. El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, perdón, mencionaba que nunca han sido consultados cuando ellos tienen información sobre la necesidad de hacer colectores profundos para poder solucionarlo y que todo ha sido, pues, realmente obras pequeñas lo que se ha hecho, y que estas obras de saneamiento de vasos reguladores y, pues, que estas obras no representan realmente una solución. Bien. Gina, te agradecemos. Muy amable. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuestra compañera Georgina García Solís. Gracias.